Soy campeón de la Copa Oro 1993, mi debut en esta copa. Qué partidazo carnal, gane como si nada al anfitrión jajaja. Esto no le gustará nada a los sultanes árabes. Ayayay. Chale, las manos de mi portero parecían de mantequilla, no pudo tapar los penales. Mejor invítame unos tacos para festejar mi pase a la final jajaja. Ni modo, solo queda luchar por el tercer lugar. Qué pedo, otra vez empaté, pero menos mal me fue bien en los penales. No puedo creer que haya tenido tan mala suerte. Soy campeón de la Copa Oro 1996, mi segunda copa. Chale, me dejaste lleno de inseguridades y la vida hecha un desmadre. Fue sencillo ganar, no contrabas con mi astucia jajaja. Creo que estás destinado a perder siempre conmigo, vaya dato perturbador jajaja. Ucha, hasta ya me da vergüenza. Cada vez esto se vuelve más humillante. Sí que me hiciste la lucha, pero no fui suficiente para ganarme. Híjole, no puedo creer que este sea el fin de esta copa para mí. Esta vez estuve de malas, quedo fuera. Organizaré la copa, además soy campeón de CONCACAF, mi tercera participación. ¿Qué onda mi chavo? ¿Volviste por otra derrota? No, jajaja. ¿Qué brujería haces para que me toque jugar siempre con vos? No manches güey, yo no quería empatar. ¡Qué gacho eres! Por lo menos sigo sin perder hasta ahora jajaja. No te achicopales carnalito, al menos solo te metí un gol. No pues pariente, aunque sea debiste dejarme empatar. Me está yendo bien aquí en mi tierra jajaja. Bueno, gringo, hasta aquí no más llegas tú. No digas mamadas, México. Y mi haiciste y no jar aé. Híjole, mi cuate, no cabe duda de que soy mejor que tú, soy campeón. Nada que hacer. A veces los grandes también tenemos malos partidos. Soy campeón de CONCACAF 1999, mi cuarta participación. ¿Perdí contigo? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Si gane al último campeón, es probable que pueda ganar la copa esta vez. ¿Puedo saber qué es lo que estás pretendiendo tratar de querer insinuar? Así es como jugué a un verdadero campeón jajaja. Ya ni qué decir, me fue de mal en peor, ¿ahora quién podrá ayudarme? Ya no hay respeto para el último campeón. Soy campeón de la Copa Oro 2003, mi quinta participación. La neta carnal no estaba seguro si ganaría, pero no hiciste nada para evitarlo. ¿Qué onda güey? ¿A poco te olvidaste cómo se juega jajaja? Esto no es nada gracioso. No debo permitir que esto se repita. Como la ves que el peor del grupo pudo empatar al mejor jajaja. Me lleva el Chample, no pude meter ni un gol, y se me escapo el triunfo. Soy primero, ahora sí se viene lo chido. Neta que no puedo creer que haya perdido a poco de llegar a la final. Creo que hoy no fue tu día de suerte, pibe jajaja. No te iba a dar ganar aquí. No soy el campentero, a él ni no soy tercero. Quizás si llegaba a penales hubiera tenido chance. Soy campeón de CONCACAF 2011, mi sexta participación. Chale, no puedo dejar que esto vuelva a ocurrir. Bambino, tuviste suerte de haber metido siquiera un gol. Creo que no practicaste nada antes de venir a jugar aquí jajaja. No mames, esta segunda derrota ya me deja fuera. Bueno, este es el triunfo del honor, es mi consuelo. Yo no tuve oportunidades de ganar ningún partido. Tuvieron suerte, se salvaron de este rival tan rudo jejeje. Soy campeón de la Copa Oro 2015, mi séptima participación. Este resultado no es digno del campeón de Europa. Mi compa para que veas que soy bueno te deje ganar un punto. ¿Qué pasó, viejo? Si le echabas más ganas quizá empatabas. Por qué eres tan malo, qué te costaba de jazza aquí era empatar. Ni de local pudiste hacer nada para evitar perder. No debiste ganarme, yo debí brilar y ganar la copa en casa. Híjole por poco y termino como primero de grupo. No jugaste nada, ¿acaso esperabas que te salve la rosa de Guadalupe? Pues pa' que te digo que no si sí. Ya 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 esta vez no tuviste la misma suerte que antes y te ganas. Oh no, así es que se siente perder, ya había olvidado este sentimiento. No, así es que se siente perder, ya había olvidado este sentimiento.